Los chicos de la Jazz Band, bueno, los chicos, bueno, que los quiero un montón. Me invitaron a cantar hoy con ellos un tema que se llama Feeling Good, sería sentirse bien en inglés, y que se trata sobre un nuevo día, un nuevo comenzar, así que esto es un comienzo para mí, y quería agradecerles a ellos que están, desde que soy muy chiquita, todo lo que aprendí sobre el arte y lo que sea, las peleas, todo, lo aprendí de ellos, así que muchas gracias, un aplauso para ellos, por favor. Así que bueno, sin más, gracias. 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 Gracias.